Quiero fumar yo marihuana, quiero alucinar por la mañana No paro de forjar en la semana, si no la fumo pues me dan ganas Quiero fumar yo marihuana, quiero alucinar por la mañana No paro de forjar en la semana, si no la fumo pues me dan ganas Yo quiero fumar y alucinar, con la mata verde quiero viajar En un viaje fuera de este mundo, alucino profundo de la mente acostumbro Ser un vago, el gallo forjando, pa' quitarme lo que siento, lo que está raro En mi cuerpo siento hormigueo, fumar y fumar hasta llegar hasta el cielo Con el reggae sigo mezclado, sentado o en la cama o acostado Alucino todo lo que veo, el sueño llega pero sigo estando en el terreno Con los camaradas yo me la pinto, me siento listo para andar bien gripo Cuando fumo marihuana, después aterrizo Quiero fumar yo marihuana, quiero alucinar por la mañana No paro de forjar en la semana, si no la fumo pues me dan ganas Yo, estoy bien con todo, si tu no me quieres no te estorbo Soy marihuana, no soy panchero, me gusta el olor que sale de los cerros Marihuana linda, yo si te quiero, cuando te veo no te desconozco Porque contigo me pongo loco, bien por ti que sigues en mis pulmones Adoro lo que haces cuando estas en mis canciones Le rezo a Dios, pero también a ti, contigo no sufro, al contrario me hace reír Si no me entiendes, yo no me aguito, cuando me la fumo imagino solito O lo estaré, eso me importa, voy a fumarte hasta que no quede mota Quiero fumar yo marihuana, quiero alucinar por la mañana No paro de forjar en la semana, si no la fumo pues me dan ganas Quiero fumar yo marihuana, quiero alucinar por la mañana No paro de forjar en la semana, si no la fumo pues me dan ganas Yo, quiero fumar yo marihuana Quiero alucinar por la mañana, no paro de forjar en la semana Es Mr. Little Flaco, 2013